Muy bien, que tenemos que irnos de acá Veamos No puedo usar tampoco las alas del dragón Que acá estamos con el puto de Nash, que nos tiene vergüenza de volver ¿Ahora puedo usarlo? Ah, puta mierda Osea que hay que pasarnos todo esto otra vez Que mierda, si le puedo usar las alas del dragón Al menos acá tenemos una estatua Puta, ahora hay tanques acá Pero tío, la verdad, ¿por qué no nos mataron cuando... ...le tuvieron que matar a Nash? Si es un puto traidor Eh, pero bueno Puta mierda que no podamos usar el teletransportador No creo que no era por acá, a ver Eh... 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 Veamos... Eh... Eh... Vale, puto Por acá Fuck Pero es que el CEO de Nash lo tiene vergüenza Si aquí todos los protagonistas lo hubiera matado Bien, al fin salimos de este lugar Si, es igual que cae el lento y... Jejeje Pero bueno, ahí... Ahí va... Eh... Galion Puta mierda Como que la torre de Ancina Como que la torre de Ancina Conex Bienvenido De la torre de Bally Ocho De la torre de Ancina Gracias por ver el video. 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 Este es el calabozo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... Ahora hay otra secuencia creo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué pedazo decimos! ¡Toma eso puto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! a ver que vamos a tener batallas vamos a usar las invocaciones que para algo las tenemos listo ahora viene otra ronda check this out bien oh tempest listo 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 Puff Puff Estos tubos me hacen acordar a la Link to the Past Bien Pero me hacen acordar a la Link to the Past Estos tubos Y bueno, hasta acá lo dejamos